Te buscaré Te buscaré Iré como un vagabundo Andando por todo el mundo Y un día te encontraré Te buscaré Y el día menos pensado Me sentiré enamorado Y entonces podré cantar Viva la vida, viva la vida Viva la vida, viva el amor Viva la vida y las mujeres Que en este mundo son lo mejor Te buscaré Viva la vida, viva la vida, viva el amor Viva la vida y las mujeres Que en este mundo son lo mejor Viva la vida, viva la vida, viva el amor